Y en este caso seguimos con la música, Checho, de grandes artistas que pasan por la mañana del 4. Muy musical. Muy musical, exactamente, por eso está Chocha. Gatito García, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están chicos? Agustín, Chechu, un placer visitarlo a todo su equipo, obviamente, y a toda la gente que nos mira. Bueno, volviendo a la música, o en realidad no sé si es el término correcto porque uno nunca se va, o sí. Sí. Tenemos, calculo que yo, como en todas las actividades de la mismísima vida, buenas y malas rachas o momentos así como de efervescencia y algunos no tanto, ¿no? Y sí, es como una suerte de recomenzar, de volver al ruedo y desde ya una óptica un poco más tranquila, ¿no? Es como ese primer amor, que uno va y viene, no lo puede dejar, siempre regresa. Exactamente, exactamente, sí, de hecho es lo que a mí me ha podido relacionar con todas las otras cuestiones las cuales realizo, ¿no? Ajá, sí, la locura, además. Y también con amistades, la música siempre ha sido el eje central de mi vida y es por eso que siempre está bueno volver a empezar, dice Alejandro Lerner, ¿no? En este caso yo siempre agradecido de las personas que por ahí te dan un empujón y no va a ser la excepción. Y déjame mencionar, por favor, al Turquito Suárez que él ha sido el responsable de este nuevo empujón. Ok. Y bueno, estamos trabajando, estamos en el inicio visitando obviamente programas televisivos, radiales, en todo lo que... ¿Él te convenció? ¿O sea, él te habló? ¿Él fue el de la idea o fue un poquito miti-miti? Él sería el que me ahorró el psicólogo y me pegó el empujón, me movilizó a esa chispa interna que me dijo, dale. Lo que pasa es que yo de un tiempo a esta parte empecé a trabajar, no sé por qué, de locutor. Sí, claro. Y bueno, empecé ahí en esa actividad como a trabajar mucho, entonces la música quedó ahí un poco... Relegada. Sí. Ahora, ¿cómo es volver ahora? ¿Volver en esta instancia, en este momento? Me refiero a lo personal, a lo emocional, digo, a otra edad, ¿no? ¿Cómo es este retorno? Tengo el mismo... ¿Se puede decir? No, no se puede decir. ¿Qué? ¿Qué? No, tengo las mismas expectativas de Changuito. Claro. ¿Pendejo? Sí, cagazo quería decir. Ah, cagazo. Ah, bien. Tengo el mismo cagazo de siempre. Creo que si no sentí esas mariposas en la panza, no tenés que subirte al escenario, ¿no? Pero yo la verdad que estoy así como preocupado como gallina que se le ha roto el huevo adentro porque digo, quiero hacer lo mejor posible. Voy a estar presentándome este domingo en un teatro en la avenida, en la calle José de la Iglesia, 1190, para que la gente nos acompañe. Es un domingo donde he notado que hay muchas propuestas y, bueno, yo estoy así como remando, ¿viste? Para salir. Para salir y, obviamente, la nuestra es otra de las propuestas de este domingo por la noche. Bien. Quiero ayudar a los domingos que tienen muy mala fama, días de tristeza, días como que la gente ya temprano se empieza a querer meter en la cama. Dale, viejo, tomemos los últimos mates de la tarde y vamos a dormir. No, no, basta. El domingo es un día ideal para salir y comenzar el lunes de 10. Porque para que el lunes no sea tan lunes, tenés que salir el domingo a la noche. Exactamente, y es una gran propuesta. Pero hablando de lo musical, ¿qué vamos a escuchar, Gatito, para arrancar y empezar a volver a la música? Bueno, tras bambalinas estaba hablando con el turco porque nuestro repertorio tiene un montón de canciones y yo siempre comienzo con la misma, con Jujuy para dos. Entonces, podría ser, no sé si les parece media, Jujuy para dos. Pero, por favor. Y después vamos a hacer otra que se escapa un poquito de lo que es el género folclórico. Pero acepto. Ah, mirá. Sí, puede ser. Vamos, vamos. Re. Gracias. A ese Jujuy cortado a pique en la quebrada Donde la noche tiene un gusto a cosa antigua Me quema un sol cuando regreso a Purmamarca Para vestirme con la magia y el color Ese Jujuy nos vio pasar enamorados La sangre en celo, calle abajo, piedra arriba Éramos dos para quedarnos atrapados Éramos dos para jugar a tanto amor Nadie sabrá cuánto me amaste y cuánto amé Nadie sabrá quién eras tú ni quién fui yo Tan solo el viento en tu cara Nos vio quemándonos la piel Como dos niños aferrados frente a Dios Tu amor pasó pero yo vuelvo siempre allí Al viejo sitio donde el tiempo se durmió Será que quiero recordar Será que trato de olvidar Será Jujuy que me ha robado el corazón Va enterito Cuando amanecen los perales junto al río En esa inmensa soledad de la montaña Como una sombra entre las sombras te adivino Pasado azul sobre un paisaje sin final Fue en guacalera junto al viejo campanario De anochecidas, de guitarras y de estrellas Cuando el adiós mojó el azúcar de tus labios Cuando dijiste nunca más, ya nunca más Nadie sabrá cuánto me amaste y cuánto amé Nadie sabrá quién eras tú ni quién fui yo Tan solo el viento empujará Nos vio dejándonos la piel Como dos niños aferrados frente a Dios Tu amor pasó pero yo vuelvo siempre allí Al viejo sitio donde el tiempo se durmió Será que quiero recordar Será que trato de olvidar Será Jujuy que me ha robado el corazón Será Jujuy que me ha robado el corazón Hablando de las guitarriadas, aplauden que es gratis Sí, claro, claro, qué hermosura, por favor Nato, hablemos del repertorio que tenés planeado Bueno, decías recién que este es un tema que lo venís haciéndose un montón Lo hemos escuchado, sale perfecto, está muy bueno Pero ahora, ¿cuál es el desafío de lo que va a venir en cuanto a las canciones, a los temas y todo? Y bueno, es una excelente pregunta porque nos estamos como adecuando a las nuevas formas Incluso de difusión también, ¿no? Redes sociales, hacer algunos videos, historias También está trabajando conmigo Patatón Que es un humorista muy conocido también en el medio Y él me está diciendo Tenés que darle mucha más importancia a lo que son las redes Hacete una historia a la mañana, una historia a la tarde Contá lo que estás haciendo Y uno a veces está como llevando a los chicos al colegio Tenés que buscar el ratito para hacer la historia Y también lo mismo sucede con el repertorio, ¿no? Con las nuevas tendencias, con canciones y ritmos nuevos Así que bueno, obviamente vamos a interpretar Algunas canciones del disco Siete Vidas Que por una u otra forma no pudo ser difundido como quisieran Hubiésemos querido Reversiones del disco Siete Vidas Y vamos a tener también un pequeño segmento romántico Con canciones clásicas de distintos autores a nivel internacional E intérprete a nivel internacional Y después también una parte donde hacemos un segmento tropical Con algunas nuevas canciones, ¿no? Esas que son como más bailables La que canta toda la gente Incluso los jóvenes En este contexto, Gato, fue cambiando seguramente muchas cosas en tu vida Ahora con dos chiquitos, como bien vos decías La música también fue cambiando ¿Cómo ves este nuevo folclore o esta nueva manera de hacer música en Jujuy? En donde surgen un montón de chicos que hacen folclore Pero que también meten, si se quiere, esas colaboraciones O el feat, como le dicen ellos, con otros artistas ¿Cómo lo ves vos? Y a mí me parece maravilloso ¿Sí? Sí, o sea, teniendo en cuenta que, bueno, todo es como cíclico ¿Sí? ¿No? Es como cíclico Y está bueno dejarse empapar un poco con lo que tiene que ver con la tecnología Ok El hecho de que hoy uno pueda estar en un espacio televisivo con toda la técnica a disposición Una guitarra que va enchufada, ahora todos usan los INEAR Que son artilugios técnicos nuevos que siempre suman Estas cuestiones de las participaciones, ¿cómo era? El feat o la colaboración Las colaboraciones Las colaboraciones Creo que está bueno porque también a un artista, por ejemplo, Nobel, como yo Está surgiendo y tratando de inmiscuirse en el mundillo musical Estaría bueno de repente por ahí tener una participación ¿Por qué no? Con Lucía Galán O la tecnología lo permite, ¿no? Obvio Entonces eso está bueno porque impulsa al que viene de abajo Y también genera una suerte de empatía para el que ya es consagrado Y ayuda al que viene remando, ¿no? En ese sentido a mí me parece fantástico He visto colaboraciones de muchos artistas Se da más, creo, que en el rubro de, en el género En el urbano Y ahí me van a tener que, ese, me van a tener que ayudar ustedes Trapp, rap Sí, urbano Urbano, ¿no? Sí, se van por ahí, pero por ejemplo pienso rápidamente, no sé Tunay y bandidos que estuvieron haciendo algo ahí Mezcladito entre la cumbia y el folclore Una salla casi, digamos Claro Bueno, todas esas cuestiones están buenísimas Están buenísimas También abrazar el folclore como género Y defenderlo contra viento y marea Tampoco está mal, ¿no? También, obvio Porque también hay gente que le gusta el folclore tradicional De hecho en este mismo momento le está diciendo ¿Por qué está cantando con esa guitarra de cuerda de acero? Algún fanático así como Claro, sí, sí, sí Algún amante de lo tradicional De lo criollo Militante de los Carabajal, digamos Claro Claro, viste, una cosa así o por ahí va algo más como chalchaleresco Si se quiere Claro, bueno Sí Que algunos dicen hasta que tenés que seguir Que yo dije morena cerrillana hoy, viste más Con el traje de gaucho, con todas esas cuestiones Todo tiene público Ok Pero yo me sumo a estas nuevas tendencias de las participaciones, de los acompañamientos y bueno, obviamente también de la facilidad para difundir ¿Y podemos adelantar algo de lo romántico que vamos a ver o no? Obvio A ver, escuchemos Por favor, esto me encanta Hay otra cosa que, en realidad el tema no, el tema es viejo Pero bueno, la gente lo puede disfrutar Y ¿sabés qué está bueno también? ¿Qué? Que este tipo de género te da la posibilidad, para nosotros que somos grillos de inodoro Te da la posibilidad de pilotearla, haciéndote el canchero, el ronco, ¿me entiendes? Claro Entonces, te da la posibilidad ¿Vamos a cantar? Guitarra en mano siempre suma Obvio Las partes que son un poquito elevadas en la tonalidad, la cantan ustedes o el público en casa Ok Yo voy a hacer, ¿ustedes? ¿La conocemos o vos decís que sí? Sí, la conocemos ¿Sí? Sí, yo sé por dónde va Yo también creo que lo saqué Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutirte No lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo ¿Por qué conozco esa sonrisa tan definitiva? Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio Pero mi sitio Luego lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Porque esta vez agachas la mirada Y me pides que sigamos siendo amigo Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho Ustedes Que mis problemas sabes que Se llaman tú Y solo por eso Tú me ves hacerle duro Para sentirme Un poquito más seguro Cantan en la casa Y si no quieres ni decir ¿En qué pasamos? Sí, señor Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos La, 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 la La verdad que siempre es gratificante poder encontrar un sitio donde contar lo que uno viene haciendo y bueno, obviamente este programa es número puesto, top one en la televisión de Jujuy, así que un verdadero honor acompañarlos. Después de mucho tiempo, sepan disculpar el lenguaje viejo, pero recién veía el monitor, después de varios años vuelve a la música, así que vamos a tratar de reubicarnos rápidamente. Por favor, gracias. Muchas gracias. Gracias chicos. Gracias a vos. Éxito siempre. Muchas gracias. Muy amable.